... Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Más TV en la calle. Hoy estamos en Rosal de la Frontera, en Ficar, la feria de la caza, llena de eventos y actividades, así que quédense con nosotros y no se pierdan el programa de hoy. ¡Gracias! ... 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 Gracias. En mi casa, y supongo que en la de muchos de los que están aquí, mi abuelo es cazador, mi padre era cazador, mis hermanos son cazadores, yo no tengo hijos pero mis sobrinos son cazadores. Y no quiero que ninguna ideología errónea le quite a mis hijos, si el día de mañana los tengo, la posibilidad de cazar, porque le estará quitando a mis hijos cultura, raíces, identidad, y a mi tierra le estará quitando economía, medioambiente y sostenibilidad. Con lo cual, los que creemos en la caza vamos a polear por ella hasta el final. Felicidad, alcalde, por defender este toquito de tierra que es un bellísimo recuerdo y que la ha titulado a la casa. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Felicidad, alcalde. Le doy la palabra a don Juan Miguel. Bueno, buenas tardes paisanos, buenas tardes a todos también, no sé si más o más de Portugal, hoy aquí, ficamos con nosotros. Buenas tardes, para mí, bueno, me enorgullece tener unos políticos de la altura vuestra, porque estáis haciendo mucho y muy bien por nuestra tierra. Muchas gracias. Ahora es cuando yo tendría que cantar aquello de ahí, qué bonito el fandango, al amanecer del día, en el silencio del campo, cuando voy de cacería. Bueno, es un conocimiento indígena, que es como se llama actualmente, el que tenemos aquí arraigado, que compartimos también con Portugal, concretamente con la Euroregión Algarve, Alentejo, Andalucía. Onosa, regiao, euroregiao. Bueno, porque compartimos, como muy bien reza en el cartel de este año, enhorabuena a quien lo diseñó, no sé si fuiste tú, Carlos, pero precioso, sobre un poco, se puede decir un poco fuerte, pero es la verdad, el cambio climático y el impacto en la biodiversidad y en los ecosistemas. Ahora, la caza es buena, la caza es mala, no, la caza siempre ha existido, la caza es parte de nuestro ADN, el ser humano siempre ha cazado, desde que el hombre interviene en la naturaleza siempre ha cazado, la caza es parte esencial, fundamental e imprescindible de los ecosistemas de la dehesa mediterránea. Más claro el agua, y no lo digo yo, a hombros de gigantes, lo dicen el Instituto de Investigaciones de la Caza del IREC, del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se encuentra en Castilla y La Mancha, lo dicen nuestros compañeros de la Estación Biológica de Mértola, Estatado Biológica de Mértola, en certamente, tengo que decir, tengo que decir, me sale el portugués solo, obviamente, que mañana a las 11 en la Casa de la Cultura tenemos una mesa de alto nivel sobre la gestión innovadora y sostenible del capital natural, la caza como aliada de la conservación. Efectivamente, haciendo mía vuestras palabras, querida consejera, querido alcalde, componentes como Paolo Alves, el director de la Estación Biológica de Mértola, Vicente Jurado, hijo también de aquí del pueblo, en medio corte gané también, catedrático de ecología de la Universidad de Sevilla, junto a José María Leñán Cruz, un cazador profesional y biólogo y conservador de la naturaleza, un famoso en África, en el ámbito de la caza medioambiental, el doctor Javier Castroviejo, Bolívar, ¿habéis visto el Félix Rodríguez de la Fuente? ¿Os acordáis? El hombre y la tierra. El señor que sujetaba la bicha, aquella serpiente, es Javier Castroviejo, con 84 años de edad va a hacer esfuerzo mañana de venir a hablar. Es uno de los padres, junto a Valverde, del Coto Nacional de Doñana. Ana, anda, con toda la polémica, un coto, ahora es parque natural. Algo tendrá que ver, ¿no? Coto, caza, para la preservación, ¿no? Ahí lo dejo, consejera. Y, finalmente, el doctor Diego de los Santos, que es uno de nuestros especialistas en caza, especialista en la conservación del lince ibérico, donde ha demostrado con una tesis de reconocimiento internacional que donde hay fincas privadas se ha conservado el lince más que donde no las había. Qué interesante. Con datos científicos. ¿Por qué? Porque en ese estanque que tenéis enfrente, que es el nuestro, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, donde tanto España como Portugal somos miembros de pleno derecho, estamos investigando todas las perspectivas de la agrobiodiversidad, de la agroecología y la ganadería, incluyendo los aspectos silvícolas, la dehesa. Y hemos llegado a la conclusión, basada en los datos científicos, repito, más allá de las interpretaciones políticas, de un lado o de otro, o de aquellos que enarbolan, y lo diré un poco más duro que la señora consejera, él es con chantajismo, que la caza es sostenible, la caza es posible, la caza siempre ha estado ahí y ayuda a la preservación del medio ambiente y no puede desaparecer de nuestra dehesa. Y ahora le voy a coger la palabra al señor alcalde. Alcalde, me congratulo deciros que a todo el pueblo que vamos a crear un centro de interpretación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la Euroregión, Algarve, Andalucía, Alentejo, aquí, en Rosalde la Frontera, buce entrada en el ápito de la caza, la sostenibilidad, la dehesa, por desgracia, la seca de la encina, la maldita fitóctora cinamomi, de hecho, Vicente Jurado, el que digo medio corteganés rosaleño, viene mañana a hablar de eso, de la fitóctora cinamomi y de cómo de una manera realista podemos, si no, mitigar del todo, adaptarnos al cambio. Porque el cambio climático está aquí y no tenemos más remedio que adaptarnos a lo que hay. Pero eso no quita que acabemos con nuestras tradiciones y para algo bueno que hacemos, como la caza, porque el cazador es el primero que quiere preservar el medio, destruirlo, eso no puede ser. Ya es hora de hablar claro y como bien has dicho, yo tampoco tengo hijos declarados, reconocidos, que yo sepa, considera, pero si los tuviera igual, no quiero que nadie le meta cuentos en la cabeza, como dirían en mi pueblo, y que intenta acabar con tradiciones que siempre han funcionado de gente que son las primeras interesadas en conservar el medio. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos por iniciado esta décima edición de FICAR y vamos a pasar a ver los stands. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Aquí seguimos en este FICAR, en esta feria de la caza y, por supuesto, también de la gastronomía. Estamos con María, que nos ha puesto aquí un stand lleno de quesos. María, cuéntanos, ¿de dónde viene? Pues mira, yo soy de Castuera y los quesos son de Villafranca de los Barros. Traigo aquí los mejores quesos que pueda haber en toda Extremadura. María, cuéntanos que nuestro compañero cámara está grabando estos quesos que tienen tan buenísima pinta. A ver, cuéntanos un poquito qué tipo de quesos trae. Vale, pues traigo torta de tierra de barro, traigo curado y también traigo queso añejo. Tanto la torta de barro como el queso curado traen el primer premio al mejor queso del mundo del año pasado y el anterior. El queso curado es este verde, ¿no? Efectivamente. Luego también tenemos el queso del añejo de tierra de barro, que trae el premio al tercer mejor queso del mundo del 2019-2020. Bueno, pero y estos premios que llegan aquí a Rosaldea Frontera, esto es de gran importancia, ¿no? Entonces. Hombre, por favor, solo traemos buenas calidades. Ya estoy viendo, con premios internacionales y todo. Bueno, síguenos contando, María, un poquito. Estos quesos que también quedamos aquí con otro tipo de etiqueta, ¿cuáles son? Pues en verdad son la misma etiqueta, lo que pasa es que lo que diferencia de unos quesos a otros es la cantidad. Como podéis ver, son de cantidades más pequeñas, luego tenemos cantidades de aproximadamente 700 gramos. Y nada, lo único que nos difiere es la calidad y variedad que tenemos. Lo más importante es la calidad que llega aquí a Rosaldea Frontera y a esperar que esto se llene de gente, que ya estamos viendo que esto está lleno, hay un gran ambiente, todavía nos queda el día, exactamente, todavía nos quedan más días de esta feria. María, muchísimas gracias por estar aquí y te deseamos todo lo mejor en esta feria. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Estamos con José Antonio Pavón, director de esta denominación de origen. José Antonio, cuéntanos un poquito cómo participa la DOP en esta feria de la caza aquí en Rosaldea Frontera. Pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar en el stand del Ayuntamiento de Rosaldea Frontera, porque hay que recordar que la denominación de origen protegida es Abugo. Su zona de elaboración son 31 municipios y uno de ellos es Rosaldea Frontera. Y la oportunidad nos la ha brindado la Consejería de Agricultura a través de la Oficina Comarcal Agraria de Cortegana, que ha sido la que ha promovido el que hoy podamos estar el día de la inauguración ofreciendo el producto del territorio precisamente en el propio territorio. José Antonio, ¿de qué forma influye también en la comarca y ya también en la provincia que se realicen este tipo de ferias y sobre todo también en este tipo de municipios que a lo mejor pueden estar un poco más alejados de la urbe, de la capital, pero que también es muy importante porque está en un enclave único, ¿no? Aquí también muy cerca de Portugal, muy cerca de Badajoz, en fin, es importante también que se celebre en este tipo de ferias, ¿no? Totalmente. No solo una feria de la característica que es de la cacería enfocada a la caza, sino también tú la has mencionado, la oportunidad que da que esté céntrica en territorio, incluso en territorios internacionales, porque Portugal la vemos muy cerca, pero al mismo tiempo es un país extranjero, ¿no? Por tanto, yo creo que todo este tipo de ferias o de eventos o justificaciones para atraer a turistas deben ser bienvenidas. Por supuesto, para las personas que ven en el municipio está formidable, pero también atraer a la comarca y sobre todo atraer turistas o visitantes que vengan fuera de la comarca. Y que conozcan este gran producto, este producto único, con denominación de origen jabugo, que es siempre una de las cosas más importantes, ¿no? Posiblemente, a lo mejor, ¿quién dice? El ganadero, la dehesa, los cerdos que han participado en el jamón que hoy se va a degustar, lo mismo se crió y se engordó en Rosal de la Frontera, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que sabemos es que esto es calidad de un producto de calidad de la provincia de Huelva y nos quedamos con eso, José Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir disfrutando de estas ferias y del resto del día que nos queda de eventos y actividades. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. A ti. Aquí seguimos en esta feria de la caza en Rosal de la Frontera. Estamos con Lole López, consejera de la Junta de Andalucía, gran onubense. Lole, cuéntanos un poquito cómo has visto estas sensaciones, cuáles son las sensaciones y también qué supone que se realice también esta feria aquí en la provincia de Huelva, que es un salto de calidad y de cualidad también. Sin duda, yo quiero felicitar al alcalde porque ha hecho una labor magnífica en la organización de este evento, de esta feria y efectivamente, o sea, para nuestra tierra, para Huelva, para la sierra y para Andévalo, la caza es un pilar fundamental porque la caza es economía, la caza es sostenibilidad y cuidado de los montes y la caza además es arraigo, cultura y tradiciones. Mire, yo además es que me apasiona personalmente, por eso esta mañana decía a la gente, pero si tú eres consejera de inclusión, ¿cómo vas a inaugurar la feria de la caza? Digo, porque uno también va a sus tradiciones, a sus raíces y estoy visitando los stands, les deseo a todos que pasen un fin de semana maravilloso y sobre todo esa convivencia tan bonita que hay y esas ponencias tan interesantes que con datos científicos avalan efectivamente la realidad de la caza y que es algo nuestro que hay que mantener, proteger y cuidar. Lole, por último, como bien has dicho, es importante mantener estas tradiciones y aquí en Rosar de la Frontera hay que darle esa oportunidad y esa ventana a realizar eventos como este que da este servicio a la gente de aquí que es la que lleva este tipo de tradición, ¿no? Sin duda, además este año el alcalde ha abierto, más allá de la caza, la ganadería y a otros ámbitos relacionados con nuestra cultura, con nuestra tierra, ahí están de muchos tipos, de muchas modalidades, es una manera muy importante de darse a conocer, de que eso es fundamental y yo creo que este va a ser un fin de semana muy interesante para Rosar en el que va a acudir mucha gente. Pues Lole, muchísimas gracias por atendernos, te dejamos disfrutar de todo el día que te queda y por supuesto de seguir visitando otros stands, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Aquí seguimos, ahora mismo estamos en el stand de Dami Carnes, estamos con Leo, bueno Leo, cuéntanos un poquito que te hemos pillado cortando jamón, tenés aquí una cantidad de gastronomía exquisita, cuéntanos de dónde venís y qué tipo de empresa. Estamos en Portugal, nosotros la fábrica la tenemos en Portugal, producimos lo que es la criación y demás, el engorde de los cerdos ibéricos lo hacemos en España y luego nada, despiezamos en Portugal, el matadero lo utilizamos aquí, despiezamos en Portugal y allí comercializamos, nuestros potenciales clientes son en Portugal, exportamos prácticamente también para casi toda Europa, para casi todos los países de Europa y nada, y aquí estamos, hemos venido aquí a esta feria. Claro, cuéntanos Leo, qué tipo de oferta tenéis hoy en esta feria de la caza y también de la gastronomía, por supuesto que además se nos van los ojos al jamón, que es una de las cosas que más nos llama la atención, pero por supuesto el resto, hoy cuéntanos un poquito, ¿usted la has cortado tú? ¿Eres profesional cortador? No, no, yo soy del montón, del montón. Pero profesional. Sí, bueno, y ya te digo, nosotros del ibérico, como se suele decir, hasta la pezuña, hasta rabo, todo del ibérico, nosotros comercializamos absolutamente todos los productos del ibérico, todos los productos posibles, jamones embutidos, carne, carne fresca, congelada, absolutamente todo. Todo lo que se pueda sacar del cerdo, ¿no? Absolutamente todo. Leo, dinos también qué se espera de esta feria aquí en Rosar de la Frontera, que como hemos estado hablando con otros compañeros también en otros stands, es una oportunidad también para abrirse a otros mercados, nos has comentado que está aquí en Portugal, pero claro, Rosar de la Frontera, estamos ahí también muy cerquita de Badajoz, que es todo de esa, todo cerdo. Cuéntanos, ¿qué esperáis de esta feria? Pues esta feria viene cada año superándose, la verdad, no la hacen todos los años, yo creo, según mi punto de vista, deberían, porque es un pedazo de feria, y cada vez mejor, la verdad es cada vez mejor, cada vez más público, viene muchísima gente de Portugal, de aquí de España cada vez abarcamos más territorio, también el arcade que tenemos ahora se lo está currando de una manera excepcional, metiendo un poquito de todo, tanto animales, cada vez hay más diversidad en esta feria, y ya te digo, nosotros somos de aquí de Rosar, a pesar de que la empresa esté en Portugal, nosotros somos de aquí de Rosar, y vamos, esto es una feria... Una oportunidad. Exactamente. Y un espectáculo también, porque además está lleno, aparte de los stands, están llenos de actividades, de eventos, mañana tendremos exhibición ecuestre, también vendrá Camela, un sinfín de actividades que recomendamos a nuestros espectadores que no se lo pierdan, por supuesto. Le venía diciendo que cada vez mejor, es que esta feria cada vez va más, va más, y cuando al cabo va más, se nota que el trabajo viene detrás, o sea, que no es en vano. Pues Leo... Encantada que habéis estado por aquí, de que nos habéis visitado, aquí tenéis, si queréis probar podéis. Ahora mismo cogeremos una lonchita. En muchas ferias más. Pues muchísimas gracias, Leo, y a seguir disfrutando de este FICAR. Muchas gracias. Seguimos, nos hemos cambiado de nave y ahora estamos con Chelo y con María Luisa, contarnos que estamos en el stand de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, a beneficio, por supuesto, de la Hermandad de aquí, de Rosario de la Frontera. Cuéntanos, ¿qué ofrecéis en este stand? Bueno, pues aquí ofrecemos toda clase de dulces, son hechos por nosotros, están todos en el horno de leña, como antiguamente. Personas también que donan y ofrecen dulces para poder tirar con la hermandad para adelante, para poder sacar la Semana Santa y comprar muchas cosas porque somos un grupito muy pequeño y hay que trabajar para sacar todo para adelante. Para sacar beneficio para que, vamos, no sé, quede la hermandad sin salir su paso en Semana Santa, que también es de tradición aquí en este pueblo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, aún se mantiene la Semana Santa, que ya por desgracia en muchos sitios pequeños está desapareciendo, pero Rosal todavía, gracias a este tipo de gestos que tiene la gente con nosotros, pues gracias a esto todavía puede salir su Semana Santa y mientras podamos queremos mantenerlo. Le damos las gracias, aprovechamos la ocasión para dar las gracias a todas las personas que han querido colaborar con nosotros, pues con donativos, huevos, harina, manos de obra, en fin. Gracias a ello lo hemos podido hacer. A ver, Chelo, María Luisa, contadme de dónde viene esta tradición de estos dulces porque es una artesanía propia total y cuéntanos también un poquito qué tipo de dulces podemos encontrarnos aquí. Estoy viendo rosas que también son muy específicas y, valga la redundancia, rosas, rosas de la frontera, por supuesto. Exacto, mira, están las rosas que, vamos, que esto es antiguamente de toda la vida, los pestiños también, estos son los bollos dormidos, que son los bollos dormidos de toda la vida, los roscos de horno, las magdalenas. Vamos a atender a esta señora que son la receta de las abuelas, ¿no? Sí, son la receta de nuestras abuelas, los dulces que hacemos ya de muchos años. Pero eso de tus abuelas y ahora, no sé si usted será abuela, pero tendrá hijos, me imagino, ¿se sigue llevando esa tradición de padres, hijos, nietos o no? Sí, 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 las recetas son de nuestras abuelas que la han ido tomando poquito a poco y nos la han ido transmitiendo de abuelos a hijos, a nietos y todavía nosotros pues las seguimos haciendo. Y ahora vosotras tenéis que seguir con esa tradición a vuestros hijos, a vuestros nietos, vamos. Vamos a seguir que nos vaya contando el resto de pasteles que tenemos por aquí. A ver, María Luisa, cuéntame. Pues nada, tenemos las magdalenas, es que es todo casero, estos de horno también, las perronillas, los bizcochos que son como magdalenas. Este año hemos dado un toque de modernidad y de internacionalidad en este caso. Son marroquíes, son dulces marroquíes. Porque hay una familia marroquí que vive aquí en Rosal de la Frontera y ha tenido el gesto de hacerlo. Vamos a ver, Rosal de la Frontera es que está puesto en el mapa internacional de todos lados porque es que aquí viene gente de Portugal, por supuesto, como no podría faltar, pero ahora también dulces marroquíes. Esto me encanta. Pues sí, sí. Y después, aparte de eso, tenemos café, café, colacao y bueno, un poquito de todo. Un poquito de todo para que el que quiera venir a la feria, que no se vaya sin tomarse el cafelito y que pruebe nuestros dulces, que son todos caseros. Y que vengan a la hermandad Virgen de los Dolores, que es lo importante, ¿no? Que vengan a la hermandad de Virgen de los Dolores y... Y aquí los esperáis. Y aquí los cuartos. Que sigan colaborando con nosotros. Sí, muchas gracias. Cuéntate nuestra Semana Santa. Pues chicas, muchísimas gracias por atendernos hoy y a seguir disfrutando. Y ahora a ver si probamos alguno de ellos, que nos vamos a ir yo creo con un sabor muy dulce en la boca. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos con Rubén, el dueño de este stand. Rubén, cuéntanos cómo se llama este stand, por favor. Pues esto es la Casa del Ganadero, que es la empresa que tenemos aquí en Rosal de la Frontera. Soy de aquí de Rosal de la Frontera, ¿no? Sí, sí, yo soy de aquí de Rosal de la Frontera. ¿Qué ofrecéis en esta Feria de la Caza? Que vemos aquí, esto está lleno de perdices, que es el reclamo, pues es obviamente más importante para la cacería, para este sector, ¿no? Exactamente, ofrecemos las perdices de reclamo, que esto es una feria de la caza y por eso es lo que nosotros hemos traído para esta feria principalmente. A ver Rubén, yo es que no soy muy experta en la caza, pero estoy viendo aquí, perdís hembra 18 euros, perdís macho, reclamo un celo 30 euros. ¿Esta diferencia por qué se da? Las hembras son más baratas, las hembras son más baratas porque no están acostumbradas para reclamos. Las hembras normalmente se venden para reproducir y los machos de reclamo pues se venden para ponerlos en reclamo en el campo y también los hay de dos celos, que son más caros. ¿Eso qué significa, de dos celos? Tienen dos años, tienen dos celos, tienen dos años. Bueno Rubén, no sé si hay algo más que nos tengas que contar de todas estas perdices, ¿cuánto número de perdices tienes aquí? Pues aquí habrá unas 60, 70 ahora mismo. Y aquí, esto es Rosario de la Frontera, un municipio de tradición de cacería por lo que veo, ¿no? Sí, claro, esto es un municipio, sobre todo de la caza de reclamo, incluso se ha hecho el concurso de perdiz con reclamo a nivel andaluz y bueno, cada vez está más promocionado el tema de la caza con reclamo. Bueno, ya Rubén te dejo que sigas con este stand, pero ya por último, ¿qué te espera encontrar en esta feria? Hoy ha sido el pistoletazo de salida, mañana sábado seguiremos aquí en este stand, en esta feria, habrá muchas más actuaciones. También el domingo, ¿qué se espera de este FICAR 2023? Nada, se espera bastante afluencia de público y esperemos que esto sea un éxito como ha sido todos los años anteriores. Aunque con la pandemia hemos estado un poco restringidos, pero ahora ya parece que hemos vuelto a la normalidad. Pues Rubén, muchísimas gracias, espero de verdad que te vayas muy bien en esta feria, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Aquí estamos con Deme, que es tacidermista, que nos hemos quedado anonadados con esta escultura, bueno, yo diría escultura, no sé que no son esculturas, pero bueno, eres un artista, vamos. Es decir, trabajo más o menos la escultura, lo que lleva el ánimo adentro, digamos, es como una escultura, porque hay que hacerlo exactamente igual que el animal, para que después siente la pluma o el pelo en su sitio. Deme, ¿cómo te viene esta profesión? ¿Cómo ha surgido? Pues tendría yo unos 15 años más o menos, pues me fui un día a pescar y cogí un pescaíto medio que, y quise naturalizarlo y me decía a todo el mundo que eso no lo hacía nadie, que no se podía. Y un conocido me dijo, mira, te voy a dar un libro y tú te lo lees y a ver si tú eres capaz de hacerlo. Y poquito a poco empecé, empecé... ¿O sea, autodidacta? Autodidacta, ya viendo vídeos, viendo fotos, en fin. Y ya iba preparándolo para mí y ya me fueron los conocidos, trayendo más trabajo y demás, hasta que ya, digamos, vivimos prácticamente de esto. Bueno, cuéntanos un poquito qué habéis expuesto en esta Feria de la Caza, en este FICAR 2023, para que nos hagas un pequeño resumen de la cantidad de animales que hoy ofreces aquí. Pues mira, lo que estamos viendo ahora, digamos, intentamos de recrear las escenas habituales de lo que, digamos, en este caso que estamos viendo los patos, pues un estanque de patos con los peces dentro, los patos alrededor, ¿vale? Lo que hemos visto antes, el gargo corriendo detrás de la liebre, es una escena habitual de caza, o el águila jarrí cazando el conejo, otra escena habitual. Entonces hemos querido recrear lo que es el ambiente natural de los animales. Porque aparte de taxidermista, yo imagino que esta profesión también pues entra dentro de todo lo que viene siendo el sector de la caza, ¿no? Especialmente en el sector de la caza, también como si luego lo vamos a ver, tema también de las mascotas, pero es sobre todo el tema del sector de la caza y la pesca, está orientado. Y ya de ahí nos vamos, por ejemplo, al de las mascotas o los peces de resina para los clubes de pesca en tema de trofeos, ¿vale? Y automáticamente se están quitando lo que es los trofeos de la típica copa, una placa, y ya prácticamente se están entregando más peces de resina de la especie que pesque cada uno. Deme, y viendo aquí todos estos animales, la verdad que me fascina, me parece de verdad un verdadero arte, pero estamos viendo ahí un jabalí, bueno, a mí me parece un jabalí, no sé, pero es enorme. Cruzado con blanco, ¿vale? Pero tiene más castas de jabalí que de blanco, ¿vale? ¿Cómo se llega a realizar este tipo de animal tan grande? Me imagino que será el más costoso de hacer, a nivel trabajo me refiero. A nivel trabajo no te creas, ¿eh? A mí me cuesta más trabajo, digamos, hacer, en este caso, un pájaro perdí, que hacer el cochino, porque la piel del cochino es más dura y te da más facilidad para poderla mover, para poderla trabajar. El tema de un pájaro perdí tiene una piel tan fina y la pluma tan endeble que como te descuides un poco, llegas a romperla o incluso la pluma llega a caerse. ¿Dirías que la perdí es el más difícil o hay incluso otros animales incluso más? El más difícil son los pescados, el tema de los peces, porque ahí si se te va un corte o un fallo, ahí no puedes camuflarle un corte. Por ejemplo, los zorros que están enfocando ahora, pues eso lleva el corte por la parte de abajo, le quitamos el cuerpo y ahí es donde cocemos. Entonces el pelo tapa lo que es la costura, pero en el pescado no puedes tapar la costura. Entonces tienes que ser muy meticuloso a la hora de trabajar con él, porque el pescado es lo más difícil. Bueno, deme cuenta, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte para todo aquel que esté interesado, a lo mejor en obtener alguna de estas reliquias, yo diría? ¿Un trabajo mío? Pues mira, estamos en Aral, un pueblo de Sevilla, ¿vale? Trabajamos a nivel nacional y nos pueden contactar con nosotros por el Instagram, ¿vale? Tacidermia DM o por el Facebook de Metro Jiménez Camilla, o en el teléfono 651-688-123. Pues estupendo, deme, muchísimas... Ah, bueno, que aquí seguimos teniendo... Claro, aquí tenemos los peces que me estabas comentando. El tema de las mascotas, ¿vale? Hay quien son reacias, dice que a su mascota, pero hay otras personas que prefieren mantenerla tal como han sido realmente, ¿vale? Y quedando maravillado. Y el tema de los peces también, ¿vale? Y este perro, no sé si es un Doberman... Un Doberman, es un Doberman. Es un Doberman, el de abajo en Yorzai, un gato siamé, ¿vale? Allí habíamos visto también otro perro, un bretón. ¿Y cómo se consigue que sean tan... parece que están vivos, pero estáticos? Pues mirando muchas fotos, mirando muchos vídeos, informándote mucho de lo que el animal es su hábitat, su manera de vivir, para después poder recrearlo lo más natural posible. Pues deme, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer, nos hemos estado paseando por todas estas esculturas. Escultura, digamos, escultura o trabajo, en fin, yo no le llamo escultura, yo le llamo mis trabajos. Pues nos quedamos con tus trabajos, entonces deme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que a todos los visitantes que vengan a esta edición a ficar, pues se queden igual de maravilladas que yo. Pues muchas gracias por la entrevista y nada, si queréis saber de mí, pues lo dicho, o bien por el teléfono, o bien por el correo. Y por todas las redes sociales que pueden encontrar a Taxidermias Deme. Pues muchísimas gracias Deme, lo que dejamos aquí, vamos a seguir disfrutando de esta feria de la caza. Muy bien, gracias. 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 Bueno, pues por fin ya estamos contigo, Antonio Carlos, alcalde de aquí de Rosar de la Frontera. Antonio Carlos, cuéntanos un poquito cuáles han sido las sensaciones de este primer día de inauguración, también con Lole López, la consejera, ha estado lleno de personas que han venido a visitar todos los stands. ¿Cuáles han sido las sensaciones del día de hoy? Pues mira, ya no hemos quitado toda la presión que teníamos de estos tres días que han sido interminables para intentar tener una feria a la altura de los rosaleños y de lo que se merecen, y sobre todo después de cuatro años sin poder celebrarla por la temida pandemia. Pero vamos, nosotros ha sido gratificante ver la afluencia de mi pueblo, estar también rodeado por la Junta Andalucía, también por alcaldes cercanos, amigos también, y nada, es decir, que ahora que la gente disfrute, que es lo importante. Antonio Carlos, es una feria llena de actividades, de eventos, por supuesto también es una forma de expandirse. ¿De qué forma influye que se realice este tipo de ferias aquí en Rosal de la Frontera? Un municipio que está en un enclave único, muy cerca de nuestro país, el vecino como es Portugal, también muy cerca de Badajoz y a la que se acercan muchísimos habitantes del resto de municipios que están alrededor. Pues mira, ahora mismo somos un referente y la feria ya no es, como digo yo, solo de aquí de Rosal. Esta fronteriza parte mucho ahí en Portugal, nos van a visitar muchos vecinos y amigos portugueses y sobre todo muchos amigos de la Sierra de Dandévalo. Hemos intentado hacer una feria dinámica, con muchas actividades, intentando tocar todos los sectores y todas las edades de nuestra población y sobre todo para que sea atractiva para los vecinos y amigos que nos quieran visitar y que quieran disfrutar de nuestras ferias. Antonio Carlos, ya por último, esta es la décima edición de FICAR. Ya se ha establecido aquí en Rosal de la Frontera como un punto indispensable para el municipio y también en el calendario para todos los habitantes de aquí, de este municipio, ¿no? Efectivamente, ya es que la gente no estaba deseando que llegara a FICAR, después de, como hemos dicho antes, cuatro años sin poder celebrarlo. FICAR es la alegría, es esa feria que tenemos cada dos años y en la cual conocemos otra vez y revivimos convivencia con amigos, con vecinos, con gente de otros lados que no los vemos y sobre todo una feria muy dinámica, una feria con muchas actividades, que vamos a tener un súper concierto mañana, vamos a tener actividades durante todo el día en la pista, vamos a tener ponencias hablando del medio ambiente, del tema de la seca, del tema de la caza e intentar que llegue a todo el mundo y que seamos asequibles para todos. Es que, a través de lo que me estás comentando, ya esta feria ya no es solo de la caza, ¿no? Como ya es gastronómica también, pues como bien has dicho, actuaciones musicales de gran relevancia, es decir, es un evento súper importante que cada vez abarca más sectores. Pues esto es el tema del trabajo de ocho años que llevo durante aquí en el ayuntamiento, que hemos hecho las cosas bien para que hoy, este año, en esta décima edición, el ayuntamiento pudiera dar un salto de calidad para traer una feria acorde a los rosaleños. También decir que hemos intentado poner en nuestro corazón para que todos se sientan unidos, que se sientan orgullosos de sus ferias y que efectivamente la feria sea un referente, pero no solo aquí en la sierra, sino también en la vecina Portugal. Pues yo estoy segura de que va a ser un referente en Portugal y también en todo el territorio nacional, en España, porque nadie se puede perder esta feria. Tenemos que comentar a nuestros espectadores que mañana también estaremos aquí visitando los diferentes estais, las diferentes actuaciones. Antonio Carlos, muchísimas gracias por atendernos y esperemos de verdad que disfrutéis muchísimo de esta jornada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos del programa de hoy aquí en FICAR, en Rosal de la Frontera. Como siempre os digo, mis queridos espectadores, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!